Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ahora con ustedes Llega Repórter Por ahí ando grabando Reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras de este lado mexicano De niño tuve un sueño que era salir adelante Hoy ando en la tele Haciendo notas grandes Ayudando a la gente en las calles de la ciudad Soy el reportero urbano El que le sobra la humildad El que te echa la mano El que sube la nota real De día y de noche 24 Siete en la ciudad Ando grabando Las noticias al mero instante No solo en la tele También ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los hago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda Que yo estoy para mi gente Las manos arriba A todos los nigropetenses Corazones arriba Que el apoyo será siempre Ayudando y reportando Lo que pasa diariamente Señoras y señores Bienvenidos al reportero urbano Hoy Hoy estamos a jueves 4 Jueves 4 de mayo Del 2000 Del 2023 Un gusto saludarle a usted Que nos ve en la parte De los manantiales En la parte de la región Carbonífera En la parte de la región Centro Gracias por vernos Allá en Monclovita La Bella En Castaño Saludos a la gente Que también nos ve También nos ven En esa parte Del estado de Coahuila En la parte de Sabinas Rosita Cloete Esperanzas Coahuila Todos esos sectores Todos esos municipios Todos esos ejidos Todas esas partes De Coahuila Gracias y por supuesto La cobertura acá En la región De los 5 manantiales Nava, Allende, Zaragoza, Morelos Por supuesto Villa Unión, Coahuila Saludos a todos ustedes Listos y preparados Porque tenemos mucho De que platicar No se me vaya No se me despegue Su televisor Porque hay mucha información Para compartir Hoy en esta tarde ¿Qué pasa? Se la pase de lo lindo Tranquilo ahí en casa ¿Qué está haciendo En estos momentos? ¿Qué está haciendo? Ya tiene todo Lo que va a ser de comida Ya está cociendo el pollo ¿Qué están haciendo a esta hora De la tarde? Un gusto saludarle En las casitas de Piedras Negras A los que nos ven Allá en los sectores populares En las colonias Todo listo y preparado Pero antes ¿Qué le parece Si vamos Rapidísimo Coñanet Magadán Que nos tiene toda la información A detalle De la autoridad En el tiempo La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza 12 con 4 minutos Gracias por estar aquí Con nosotros En el reportero urbano Como usted ya lo sabe Antes de continuar Con toda la programación Ya lista Veamos la información Del pronóstico Del tiempo El día de hoy Se puede esperar La máxima de 33 grados Que el cielo Se encuentre parcialmente Soleado Tras agresamiento Que pueden alcanzar Hasta los 15 kilómetros Por hora Del sur sureste Además Existe 30% De probabilidad De lluvia Mayormente Después de las 4 de la tarde Con probabilidad De tormenta eléctrica Así que Mucho cuidado Por la noche Se puede esperar La mínima de 22 grados Que el cielo Se encuentre nublado 40% De probabilidad De lluvia Y de tormenta eléctrica Mayormente Después De las 10 de la noche Así que Tomen ustedes Las precauciones debidas Ya en estos momentos Nos encontramos 84% De humedad Ráfagas viento Que alcanzan Los 19 kilómetros Por hora Del sureste Y la temperatura Actual En los 27 grados Centígrados Hasta aquí La información Conmigo Mi nombre es Janet Magadan Yo lo invito A que siga Con nosotros En El reportero Urbano La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuentra 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 En Pemex Litros completos Número 2 Este es mejor opción Este es mejor opción El puente internacional Número 2 Se encuentra Despejado Y nos vamos rápidamente Porque hoy En el estudio Se encuentra La licenciada Eva González Que hace algunas semanas Estuvo aquí Con nosotros Pero hoy Viene con Información importante Sobre todo Para los corredores libres Para los corredores Para los que les gusta A la gente De Piedras Negras Porque tenemos Evento El próximo Que Primero que nada Bienvenida licenciada Muchas gracias ¿Cómo está? Gracias a Dios Bien chavita Que bueno Me da mucho gusto Tenerlo otra vez aquí Gracias Porque hay una Modificación En las fechas Sí La planeación Que ustedes ya traen Para esta carrera 5K Así es Este La cambiamos Para el día 28 de mayo La tenemos programada Para el día 21 En esta ocasión Pues la vamos a cambiar Para el 28 de mayo Porque ahí Hubo unas pequeñas Complicaciones Sí Pero ya quedó Agendada para el 28 de mayo Igual En los mismos términos Que la fecha anterior 28 de mayo Y obviamente Nada más es la pura fecha Porque todo lo demás Sigue igual Sigue igual Ajá Es una carrera 5K Para papás Y para niños Es libre Puedes correr Caminar Trotar Como sea Es el día 28 de mayo A las 8 de la mañana Comienza en catedral Damos el recorrido De los 5 kilómetros Por el libramiento Manuel Pérez Treviño Y regresamos Y terminamos en catedral Manuel Pérez Treviño ¿Hasta dónde retornan? Hasta aproximadamente Un restaurante Conocido Das ahí vuelta Y retornas otra vez Para el libramiento Manuel Pérez Treviño Cruz y Conca Y Durango Más o menos A esa altura Por hasta la presidencia Antes 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 de la presidencia Antes de la presidencia Un centro comercial muy famoso Das vuelta Ahí Y regresas Ah ok Que ahí está el puente El puente 2007 Como lo conocen Ahí a la vueltecita Está ahí Muy amplio Si son 5K Y son para los niños Digo de hecho Lo estamos viendo ahorita En pantalla Para también Los niños Es de 9 a 12 800 metros De 6 a 8 500 metros Y para la infantil menor Son 200 metros Para niños menores De 5 años Recordemos que también Tiene un costo licenciada Si El costo de la carrera Es de 285 pesos Incluye tu kit Una playera Este Con todos los logotipos De los patrocinadores Su medalla Tu chip electrónico Y tu número oficial Pues ahí está Y los premios Muy interesantes Que vemos en pantalla Si De hecho Bueno Quisimos también hacerlo Así con premiaciones Para que más Se animen A participar Primero Segundo Y tercer lugar 3000 2000 Y 1000 Respectivamente En la categoría libre De 5K Y en los infantiles Tenemos Primero El primer lugar 1000 Segundo 500 Y tercero 250 Respectivamente Las tres categorías Las tres categorías Van a tener premiaciones Pues ahí está la invitación Señores y señores Para la carrera Que es a beneficio Si Es a beneficio De De catedral De hecho Le estamos organizando Los catequistas El El grupo De catecismo Porque queremos Ampliar nuestros salones De los niños Porque ya tenemos Gracias a Dios Bastantitos Y no cabemos Y pues aparte Comprar lo que se necesita Material didáctico Pizarrones Y cosas así Y aparte Pues igual Colaborar también Con la economía De nuestra catedral ¿Cuántos niños En el catecismo ya licenciada? Ahorita llevamos Como 115 ¿Ciento quince niños En el catecismo? Aproximadamente ¿Cuántas imparten ahí Los catequistas? Y somos nueve catequistas Nada más Nueve catequistas Sí, pero gracias a Dios Nos está yendo bien Acuden niños No específicamente De la colonia De ahí del catec Sino vienen Niños de otras colonias Porque tenemos Un horario muy accesible ¿Verdad? Entonces son los viernes De cuatro y media A seis de la tarde Entonces ya terminas El viernes Y ya terminas Todas sus actividades Y obviamente Para toda la gente Que nos está viendo Hay que apoyar ¿Cuántos llevamos ya? ¿Se han inscrito ya Bastantitos? Sí, tenemos inscrito Tenemos ahorita Llevamos yo creo que Unos quince ¿Verdad? Ahí vamos Poquito Pero ahí vamos Poco a poco Esperamos que sí Tengamos nuestro flujo Porque la carrera Está programada Para doscientos corredores Entre niños Y entre adultos Y aparte es en domingo Es en domingo La gente descansa Ajá La gente descansa Y aparte tenemos programada También una kermés Para después de la carrera Este donde va a haber Un restaurante Con antojitos mexicanos Este Un este Un módulo para niños Donde va a haber Pintacarita Así que ellos dibujen Va a haber también Un módulo de helados Un brincolín Entonces en sí Como te decía El objetivo de la carrera Es promover La convivencia familiar O sea que aparte De que participamos En nuestra carrera De que apoyamos A nuestra catedral Pues también Nos este Pues nos divirtamos ¿Verdad? Y convivamos con nuestra familia Podemos almorzar Podemos este Quedarnos allá Que los niños Convivan un rato Te decía que aparte De la premiación Tenemos también Este premios Para los niños Que no vayan Que no ganen ¿Verdad? Que no ganen En algún lugar Tenemos Vamos a tener Una rifa de regalitos Para que se lleven Un regalito De participación Pues la invitación Está hecha Faltan 24 días Sí Ya falta poquito 24 días Para la carrera 5K A beneficio También porque Recordemos que La iglesia Mártires de Cristo Rey También está de aniversario Sí De hecho Vamos a cerrar Anteriormente Íbamos a iniciar ¿Verdad? Nuestra semana de fiesta Con la carrera Pero en esta ocasión Vamos a cerrar Con broche de oro Con nuestra carrera De catedral Aparte también Ese día celebramos El día de Pentecostés Entonces vamos A también a celebrar El día de Pentecostés Con esta carrera Y sobre todo Que apoyar a los niños ¿No? Apoyar a los niños E inculcarles Sobre todo el amor a Dios Apoyarles también En su proceso ¿No? Porque es el bautismo Confirmación Primera comunión Así es Son los primeros Son los sacramentos De iniciación Claro Todo cristiano Entonces Si queremos Pues más que nada También que se involucre La familia ¿Verdad? O sea que se involucren Los papás Que convivan Que vean En donde están sus hijos ¿Verdad? Y sobre todo La experiencia Que ellos están teniendo Dentro del catecismo Hay papás Que ya Sus hijos Ya hicieron La primera comunión Ahí con ustedes Ya salieron De la primera comunión Hay papás Que también Lo están viendo Que hicieron La primera comunión En la iglesia Mártires de Cristo Rey Y bueno Y bueno Que es importante Que todas Las generaciones Venideras Las que ya pasaron Todos ellos Nos involucremos En esta festividad Y apoyemos Esta noble causa Si invitamos A todos los corredores Igual como dices A todos nuestros papás Y niños Que ya pasaron Por este proceso De los sacramentos De iniciación Pues a que nos apoyen Ellos ya conocen Nuestro trabajo Conocen este Cómo llevamos El catecismo Cómo llevamos Estas actividades Para apoyar A nuestra catedral Porque como decía La catedral No solamente es De una área No solamente es De ahí del tecnológico Sino la catedral Es para todo Piedras Negras De hecho es de todo Piedras Negras Ok Entonces para los interesados ¿A dónde se pueden acudir? Para apuntarse ¿Qué horarios tienen Para registros? Si mira Tenemos Se pueden anotar Ahí en la catedral En el horario de catedral De hecho ahí están Nuestras pantallas Es de 10 de la mañana A 1 de la tarde Y de 4 a 7 de la tarde Este Ahí están las solicitudes Para que lleven Todos sus datos Y ahí podamos inscribirnos Es un solo lugar De inscripción nada más ¿Un solo lugar? Sí Ahí están señores y señores Están los datos completos Para que usted se registre Y el próximo 28 28 de mayo Los esperamos en nuestra carrera Para que se diviertan Adultos y niños Ahí está Gracias licenciada Muchas gracias a ti Chavita Te esperamos Ya sabes tienes tu lugar ahí Claro que sí Gracias señores y señores Pues vamos a un corte comercial Y volvemos Todos dicen que Manolo No está tan mal Pero es del PRI Y es ahijado de Moreira Los de Morena Dicen que son cambio Pero Guadiana El cacique del carbón Es socio de Riquelme Y de Moreira Esta elección Es una farsa Para que el PRI Siga gobernando Desde el Congreso Vamos a acabar con su teatriz Para evitar que nos sigan endeudando Y castigar a los corruptos Coahuila Última llamada Rompe el pacto Vota Movimiento Ciudadano Este 4 de junio Venimos al mejor precio Coalición Rescatemos Coahuila Vota UDC Partido Verde Vota UDC Gracias por ver el video. Gracias por seguir con nosotros en El Reportero Urbano y solo para recordarle que este programa es por y para ustedes, así que si usted nos quiere compartir algo de manera anónima, lo puede decir en el Centro de Mensajes de WhatsApp o de manera pública en los comentarios del Facebook. La página es Programas Super Channel 12. Si alguien cumple años, si tienes algún evento especial o cualquier cosa, estamos aquí al pendiente. Ya lo sabes, antes de que se termine el programa, con mucho gusto, leo lo que nos compartes. Y bien, señores y señores, para todos los instaladores IEXA en Piedras Negras, ya viene la fecha, aprovechala. Así es. Y IEXA, amigo técnico instalador, llega a esta frontera con las mejores marcas de aire acondicionado y los mejores precios y promociones para ti. Aprovecha nuestras super promociones de apertura en la compra de 60 mil pesos o más en equipo comercial como unidades centrales, cassette, piso, techo, mini split, llévate gratis, un mini split, inverter de una tonelada. O bien, en la compra de tres o más mini split de cualquier capacidad, llévate gratis una hielera tipo carrito marca IEXA. Visítanos este 8 de mayo en el Boulevard Eliseo Mendoza Berrueto, 924 de la Colonia Altamira. Si quieres comunicarte para mayor información, 878-688-5849 o al 878-688-3618. En IEXA, sabemos de aires. Mire, ayer me sorprendió, porque la sigo, la sigo en redes sociales. Ayer la vi en una transmisión en vivo, traía unos sentimientos a flor de piel, los compartió con todos sus seguidores. Y hoy la tengo aquí, hoy la tengo aquí, que ha recorrido las colonias de Piedras Negras, con todo su equipo de trabajo. Quieren pintar de naranja el Distrito 2, que es esta frontera. Y hoy nos encontramos con Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Chavita. Es un gusto. Y la verdad, me da mucho gusto estar aquí, porque la gente también en la calle, cuando estoy saludando a la gente, nos ven mucho. Te dicen, oye, te vi con Chavita. Y así, entonces, me da mucho gusto. Tienes razón, yo creo que ayer hice un en vivo para las que no me siguen, pues estoy en Facebook, así como Claudia Cedillo. Sí. Y pues no es mi intención, la verdad, como se dice ahí por ahí, lágrimas de cocodrilo, ni mucho menos. O sea, no es mi intención pedir el voto porque se me salieron las lágrimas. Creo que como ciudadana y como parte ahora del gobierno que quiero la diputación y que la vamos a obtener este 4 de junio, pues definitivamente me duelen mucho las cosas que le pasan al pueblo, ¿verdad? Creo que eso me ha hecho ser más vulnerable a todo lo que pasa y que desde niña lo he visto y lo he vivido y siguen las cosas igual y me da mucha tristeza que no se compongan, ¿verdad? Entonces, el momento en el que la gente me pregunta o no hago muchos en vivos porque, pues la verdad, me pueden mucho las cosas. A veces me tengo que quitar el riñón y dejarlo en mi casa y llegar y volver a mi vida normal. Pero pues es muy difícil integrarte y decir, híjole, qué triste que los gobernantes de ahorita no vean esa parte en el que ya todos estamos cansados, todos estamos dolidos. El pueblo está dolido, el pueblo está dañado, el pueblo dice, ¿para qué lo mismo? ¿verdad? Entonces, ellos lo que no entienden es que ha gobernado los mismos por durante años, ¿verdad? Y yo no quiero pelear con ningún partido. Mi intención no es echarle a nadie, aunque ellos ahorita sí se están metiendo conmigo porque me han quitado las lonas estos últimos dos días. Todas las de mi propia cuadra de mi casa quitaron siete. En otras colonias me hablan, me mandan los carros que las quitan, las placas, pero ni los voy a poner, aunque las tenga, porque definitivamente yo creo que eso lo hemos visto todos los años y en todos los colores y en todos los sabores. Entonces, no es mi intención, pero quiero que sepan que estamos defendiéndolo, que ayer en las mismas colonias se están entregando las despensas que por gobierno, son del gobierno, son de nosotros, nosotros mismos las pagamos. Así que tú no te sientas, por favor, mal, ni te sientas amedrentado porque no puedas poner alguna lona, porque no puedas recibir ayuda, porque eso te corresponde por ley, las despensas son del gobierno, tú mismo las pagas, no dejes que esas lideresas de colonia te quiten lo que te corresponde. Si eso pasa, mándame el mensaje también directamente a mí, hacemos toda una sesión y se la llevamos a la alcaldesa, se la llevamos a Norma, que yo también la conozco y conozco a toda su familia, y hacemos que pongan en marcha a estas señoras que no hacen bien su trabajo, que solamente tratan de amedrentar. Ayer en una colonia me echaron la camioneta, me aventaron con una puerta, una camioneta gris, entregando las despensas a toda la gente, había una línea de gente esperando las despensas y no pueden hacerlo. O sea, ¿atentaron contra tu vida? O sea, sí, porque llegó una camioneta, me la echó y me abrieron la puerta, me hice así y por poco me pega. O sea, es una camioneta, tenemos las placas y todo, y están entregando despensas que no se pueden hacer por parte de los partidos, aparte. O sea, lo estaban haciendo literalmente en mi cara, en mi cara yo estaba hablando con un grupo de gente que estaba haciendo línea y yo no sabía para qué era la línea, yo realmente estaba dándoles todo el speech mío, y de repente esta gente llegó y empezó a amedrentarme y empezó a aventarme, empezó a entregar las despensas muy descaradamente y creo que estamos en época de elección y no se vale que por medio de estas gentes, de estos partidos, entreguen y todavía les dicen que tiren los volantes, que no pongan lonas porque no se las van a entregar. Y recuerden una cosa bien importante, ellos piden siempre las credenciales para entregar la despensa, pero con las credenciales ellos no saben cómo ustedes votan, el voto es libre y es secreto, así les pidan las credenciales, ellos lo único para que les sirva es para saber en cuáles casillas ellos tienen más poder, dónde ponen más gente que cuide las casillas, pero tu voto es libre y secreto y nunca van a saber, así te entreguen la despensa que te entreguen porque eso es algo que a ti como ciudadano te corresponde. Así que por favor no tengas miedo de salir a votar o de poner alguna lona de quien tú quieras, eso es de tu corazón, recuerda que la gente buena hacemos el bien en cualquier partido y no se vale que nada más las lonas de ellos existan y todas las de nosotros con tanto trabajo y esfuerzo, porque si nos cuestan, estén echadas a la basura y las estén quitando. Creo que no es justo para ningún partido, aquí yo ya hablo de todos en general, ¿verdad? A mí me pasó, ayer me quitaron más de 100 lonas y a mí me cuestan mucho, ellos a lo mejor tienen mucho más dinero, ¿verdad? Y no les importa, pero casualmente las de ellos siempre están intactas, las de ellos en todas las colonias, en todas las calles están intactas, nunca, nunca se ha visto que se quiten lonas de ellos, ¿verdad? Y casualmente hasta de mi cuadra, de mi propia casa, de mi propia ventana la quitaron, o sea en la madrugada. Las pusimos en la noche cuando llegamos allá a cerrar en Padre de las Casas con mi mamá y para el día siguiente ya no teníamos nada, ¿verdad? En Hacienda La Luna, en muchas colonias me han hablado, me pasan fotos, me pasan todo y es muy lamentable tener que ver los carros con todos los logos del PRI, de Manolo, de Memo, de todos. Digo, por favor, o sea, no sean tan descarados, ¿verdad? Porque si no quieren que uno les esté echando o no quieren que uno esté hablando o luego todavía me hablan y me dicen, Claudia, nosotros no somos, pues por eso. Entonces aplaquen a su gente, aplaquen a esas personas y mi consejo para esas personas es el siguiente y quiero de verdad que lo escuches. El día de mañana, ¿tú crees que cuando tú estés en el hospital realmente enfermo y sientas la necesidad, tu despensa te va a servir para pagar todos los medicamentos que para empezar el hospital no tiene? Ponte a pensar en eso antes de defender así de esa manera a todo ese gobierno. Ponte a pensar en lo que realmente van a hacer por ti, porque una despensa no es suficiente. ¿Por qué votar por Claudia? ¿Por qué darle la confianza a Claudia este 4 de junio? Creo que definitivamente me he ganado el respeto del público, me he ganado día a día, estoy luchando con todo mi corazón, con todo mi ser para salir adelante. Creo que estoy llevando un trabajo muy respetable, muy digno y muy de todos nosotros. Merecemos a alguien que realmente ya nos represente, porque me dicen, no es capaz, no puede, no estudio ciencias políticas. No es abogada, no sabe de leyes. Totalmente. Y todos los que han estado por 93 años en Coahuila gobernando, que han estado robando y que no sabemos qué ha pasado con la deuda, que sigue creciendo cada vez más, ¿han estado preparados? Ustedes que han estado preparados por todo este tiempo, realmente han hecho algo por todos nosotros, porque seguimos escuchando las mismas propuestas de toda la vida, las mismas y aumentadas. Las mismas y aumentadas. Yo quisiera que de verdad, lo dije ayer en mi live, de perdida dos de las cosas que tanto prometen, casi prometen ir a la luna todos juntos, se hicieran. Yo quisiera que llegáramos los que estamos ahorita luchando por la diputación local, de todo lo que podemos ofrecer, pudiéramos lograrlo, porque ellos nos van a frenar, a final de cuentas nos frenan, ¿verdad? Entonces, si son de los mismos, pues ¿qué crees que va a pasar? Van a seguir siendo títeres, van a seguir siendo títeres de los mismos. ¿Por qué? Porque le van a decir, tú te callas, como pasa con Pelancha, díganme qué ha hecho, y no es que yo le eche a la señora, pero realmente usted se pone de pechito. ¿Qué ha hecho? ¿A cuántas juntas ha ido a Saltillo? ¿A cuántas juntas? ¿Qué ha propuesto? ¿Dónde se le ha escuchado? Yo le pregunto a la gente y no la conocen. No ha hecho nada por Piedras Negras. Entonces, ¿qué han hecho los diputados anteriores de este mismo partido que realmente se resalte y digas, ay, mira, tan preparados que estaban, ¿qué los han dejado hacer? ¿Qué los han dejado hacer? Entonces, yo creo que como diputada, yo, al final de cuentas, las redes sociales son un arma, son un arma para poder luchar por todos nosotros. ¿Por qué? Un arma en la cual uno se puede unir con el pueblo y decir, ok, yo puse todo esto, aquí no me lo quieren aceptar, ¿verdad? De mi parte no quedó, yo luché por todos ustedes, aquí yo levanté la mano para que el recurso se bajara para el medicamento, se bajara para que realmente regresara la seguridad, para que la gente no estuviera más asustada por la policía que existe en Piedras Negras que otra cosa, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que hacemos los diputados, pero también tenemos que luchar para que se hagan. Por eso es bien importante también que los diputados seamos un balance para llegar al Congreso y poder levantar la mano y decir, esto queremos nosotros y no nada más ellos, no nada más las placas cada dos años. ¿Qué necesidad hay de pagar placas cada dos años? Cuando pudiera ser cada sexenio. Dijeras, ah, bueno, esos 2,200 pesos que se pagan cada dos años, porque el que viene quiere los colorcitos que él tiene o el loguito que él tiene, o agarrar ese dinero para ese tiempo de esa persona, dijeran, ah, bueno, mira, estas placas de estos 2 años se van a destinar a que realmente se haga esto y que se vea que se hizo. Yo creo que hasta con gusto uno va y saca las placas porque sabes que por lo menos estás aportando para algo, para la sociedad. Pero no sabemos a dónde se va todo ese dinero, no sabemos. Las colonias siguen igual, chavita. Por eso lloré ayer, es que de verdad, esa gente que me critica, vénganse, yo los invito de verdad conmigo a que hagan un recorrido, que palpen a la gente, porque es muy fácil hablar y decir que uno no está preparado o que uno no sabe, vénganse, vénganse conmigo, de verdad, que van a sentir el dolor, el dolor del pueblo, van a sentir la angustia, van a sentir la desesperación, van a sentir la tristeza en cada ojo que yo volteo a ver con lágrimas. Eso es Piedras Negras. Hoy vas a estar en un crucero, Claudia. Ay, los invito a un crucero, no es un megacrucero, estamos haciendo un crucero muy bonito para todos los niños que no pudimos, y ahora festejar a las mamás, vamos a tener botargas, vamos a tener robot de luces, vamos a tener un ambiente muy bonito ahí con toda la gente, todo mi equipo, y pues esperamos que puedan asistir, va a ser a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde en el crucero de la Macroplaza. Ok, 6 de la tarde, crucero de la Macroplaza. Juan Pablo II y Bulevar República. Ah, perdóname. Juan Pablo II y Bulevar República. Perdón. Gabriel, otra vez. Juan Pablo II y Bulevar República. Juan Pablo II y Bulevar República, ahí discúlpeme, Juan Pablo II y Bulevar República, y mañana de 7 a 10 y media en la Macroplaza, en la Esplanada de Niños Héroes, vamos a tener un evento también ahí con los niños y todo esto, con toda la familia. Y Claudio me invitó. Claro. Ahí vamos a estar, ¿eh? Vamos, ¿eh? Te vamos a acompañar a las 6 de la tarde. Exacto, ya dijo. Y miren, ¿a poco no se ve más delgado hoy? Anda de negro, pero se ve más delgado, Chavita, de verdad. Gracias a ti, Claudia. Te felicito. Gracias por el cambio. La cara de Chavita ya se ve más deshinchadita, ya está comiendo mejor, tomando más agua. Ahora la que andamos más cachetona soy yo. Claudia, 6 de la tarde, nos vemos. Muchas gracias. Gracias a la gente y recuerden, salgan a votar, que es la única manera que podemos ganar. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Vamos con Mario Enrique Alvarado Campos. Mario. ¿Cómo estás, Chava? Buenas tardes para ti y para todos los que están al pendiente del reportero urbano. Me encuentro en estos momentos, como diría la canción, a orillas del río Bravo. Estamos en el patio del río Chava y estamos observando, estamos observando un cruce masivo. Hace aproximadamente tres minutos, una familia, bueno, un grupo de aproximadamente entre 20 y 30 migrantes con hombres, mujeres y niños, bebés, niños de brazos, acaban de cruzar el río Bravo. Continúan cruzando. En este momento son dos menores, de hecho son dos niños, Chava. Son dos niños y un adulto que en este momento están cruzando el río Bravo. No sabemos si sea su familiar, Chava, no sabemos quién sea esa persona, pero bueno, estos niños en este momento estaban con las personas que vemos al fondo, que por cierto, las personas están desnudas, alunas, se están cambiando, se están preparando para el cruce. Así que esperemos, esperemos que no estemos informando ni un minuto más otra información de que el río arrastró a la gente, etcétera, etcétera, porque ahí sí van a querer el apoyo de las autoridades, de las autoridades en estos momentos que ya tomaron conocimiento, ya están enterados, pero aquí la situación en estos momentos, en el paso del río Chava, en Piedras Negras, están cruzando bastantes migrantes. Se acerca el fin del título 42, así que va a ser más cotidiano este tipo de cruces aquí, al menos aquí en nuestra frontera de Piedras Negras, ya estos dos menores ya van llegando a la orilla, afortunadamente no está pasando a mayores, pero que sí representa un riesgo para ellos mismos. Pero pues bueno, así la situación en estos momentos, en el paso del río Chava, con este cruce de migrantes, todos somos migrantes, Chava, ahorita platicé con ellos, solamente que ya me tuvieron un poquito de distancia, porque van a pasar a desvestir, etcétera, etcétera, solamente yo no quiero incomodarlos, yo nada más estoy informando de lo que está pasando, y esperemos que esto no se vaya a salir de control, Chava. Recordemos, Mario, que el 11 de mayo es la fecha, es la fecha para la eliminación ya del título del famoso, título 42, y bueno, hoy Mario nos muestra un panorama de lo que estamos acostumbrados los nigropetenses, a ver cómo familias completas se enfrentan al traicionero, porque sí lo conocen como el traicionero Río Bravo, porque no sabes cómo te va a ir una vez que te introduces a él, logras o no logras cruzar, pero hoy estas familias, Mario, cruzan el Río Bravo. Ahí lo peligroso, Chava, es que aún no les importa, están cruzándose el bebé, y bueno, hemos informado en ocasiones situaciones diferentes, situaciones muy lamentables, y pues ya la autoridad está enterada de esta situación, vamos a ver si se acerca a alguien de protección civil, de seguridad pública, para tratar de estar presente, y que esto permese de salir de control, y hacemos la recomendación de que no lo hagan, pero obviamente va a ser un poquito difícil, y eso, además, es uno de tantos cruces que ocurren diariamente. Mario, te agradezco mucho la información. Pendientes, buenas tardes. Buenas tardes, pendientes. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no le cambie, porque, hablando de Mario, César Mario está aquí con nosotros, para platicarnos también de un evento muy interesante. Siempre he dicho, este espacio del reportero urbano es de ustedes. Yo he sido dos veces estudiante municipal, no del PRI, ni del PAN, ni de Morena, de UDC, es un partido local de Coahuila, y si hemos podido ganar siempre al PIN, nunca nos han ganado, es porque le hemos cumplido a la gente. La realidad de Coahuila, de su pobreza, no la vamos a combatir con despensas, se combate la pobreza extrayendo empleo, que los chavos tengan donde ir a trabajar, y ese es el anhelo y el sueño, pero se necesita voluntad política, se necesita que se vayan estos cuates, ¿estamos de acuerdo? Lenín Pérez, candidato a gobernador, coalición Rescatemos Coahuila, vota Partido Verde. Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te quemas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque, ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te quemas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Yo he sido dos veces estudiante municipal, no del PRI, ni del PAN, ni de Morena, de UDC, es un partido local de Coahuila, y si hemos podido ganar siempre al PRI, nunca nos han ganado, es porque le hemos cumplido a la gente, la realidad de Coahuila, de su pobreza, no la vamos a combatir con despensas, se combate la pobreza trayendo empleo, que los chavos tengan donde ir a trabajar, y ese es el anhelo y el sueño, pero se necesita voluntad política, y se necesita que se vayan estos cuates, ¿estamos de acuerdo? Lenin Pérez, candidato a gobernador, coalición Rescatemos Coahuila, vota UDC Partido Verde. Merlina, llega a Piedras Negras, Teatro de la Ciudad, licenciado José Manuel Maldonado Maldonado, jueves 4 de mayo del 2023, funciones 6.30 y 8.30 de la noche, venta de boletos en Polar Zone, Boulevard Fidel Villarreal, número 600, frente al Obispado, informes al celular, 878-703-8089, y 878-137-3577, Merlina, llega a Piedras Negras. Amigo técnico, instalador o distribuidor de aire acondicionado, pronto estaremos más cerca de ti. Gran apertura de sucursal GX a Piedras Negras, este lunes 8 de mayo, en Boulevard Elizoa, Mendoza, Berreto, número 924, de Colonia Altamira. Somos el distribuidor número uno del norte del país, de las mejores marcas de aire acondicionado. En GXA, sabemos de aire. visita usted, amigo que me está viendo, viene de los cinco manantiales, viene de región carbonífera, viene a Piedras Negras, lo invito a que visite Casa Minerva, tenemos mercancía en liquidación, todos los artículos con etiqueta verde, tienen grandes descuentos, de ropa de dama, niño y de niña, ropones y vestidos muy económicos, para los caballeros, la línea de pesca y marca Wrangler, a precio de liquidación, visítanos en Avenida Emilio Carranza, 1213, somos Casa Minerva. César Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes César, otra vez aquí en el estudio. Sí, así es, ahora pues para venir a invitarlos. Pues hace algunos días estuviste aquí con nosotros, una invitación muy interesante para toda la gente de Piedras Negras. Así es. ¿Qué pasa César? Lo que pasa es que no he podido completar lo que necesito para mi cirugía. O sea, va muy floja la venta. Sí, está despacio, la verdad está despacio y bueno pues, estamos empezando a hacer ya la publicidad. ¿Cuánto te cuesta la cirugía y de qué es? Mi cirugía, yo tengo mala circulación en la pierna izquierda y me cuesta 70 mil. 70 mil pesos. ¿Aquí en Piedras o en dónde? Sí, aquí en Piedras. Ok. Este, y pues necesito la operación urgente, pero pues tengo que esperarme. Ajá. Sí. Y para ello, te estás preparando en coordinación con el Club de Leones. Así es. Ajá. ¿Qué van a hacer? Eh, una noche romántica, este, aquí dice, mira. Sí, claro que sí. Noche romántica, canciones del recuerdo. Estará el grupo ensayo musical, con música norteña, además, César Mario, el romántico con canciones boleros del recuerdo. Que recordemos, César Mario, que tú también eres, eh, cantante, ¿no? Sí, y cantautor también. Cantautor también, César Mario. También escribo, sí. Y para ello, estás vendiendo estos boletos que traemos aquí, que se ven ahí en pantalla, que tienen un valor de 150 pesos por pareja. Si usted, que me está escuchando en radio, o que me está viendo en televisión, quiere pasar una noche romántica con su parejita, esta es la oportunidad, César Mario. Así es, este, va a ser una noche muy romántica, pues, no, pues, este, eh, va a estar música en vivo, ¿verdad? Y pues, pues, está 150 pesos por pareja, pues, está muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar, cómo le pueden hacer las personas que nos están viendo, y que digan, yo quiero ir, quiero comprarle boletos a César Mario? Bueno, bueno, pues, este, eh, al teléfono, 878-779-9881. 779-9881. O en calle Galeana, 901 Norte, esquina con calle Colón. Galeana, Cruz y con Colón, ahí tienes tu domicilio. Así es. Ajá, esos son los puntos de venta. Sí. Ok, ahí está, señores y señores, si usted quiere apoyar a César Mario, este es el momento, eh, para, eh, apoyarlo, para que él pueda completar el recurso económico, para su cirugía. Así es. Pues, muchas gracias, César, ojalá que mucha gente se una a comprarte tus boletos y puedas recaudar los fondos suficientes para hacerle frente a esta, a esta cirugía. Sí, pues, muchas gracias por el espacio que ustedes me dan, ¿verdad? Gracias a Club de Leones que también me está apoyando, y bueno, pues, gracias a toda la gente de Piedras Negras, todos aquellos que me conocen, bueno, pues, saben que, pues, yo me dedico a la, a la música, ¿va? este, y ojalá y me puedan apoyar en este, en este evento tan, tan especial. ¿Otra vez el número, César? 878-779-9881. Gracias, César. Gracias a ti. Ahí está el teléfono de César Mario, márquenle para que usted pueda adquirir sus boletos y pase una noche romántica. Vamos porque recordemos el caso de Doña María, Doña María, una mujer de la tercera edad que lamentablemente, como madre de familia, está sufriendo mucho por las condiciones de su hijo. Vea usted la nota. Mire, no sé, desde que salió de la cárcel, yo, yo, este, después lo rehabilité porque cuando murió mi esposo le agarró el vicio. Hace un año que murió mi esposo. Y ahorita resulta que llegó bien drogado, pero estaba en mi casa, nada más en lo que salió a la esquina, ahí se lo dieron. O sea, ahí la han de tener, nomás salió ahí a la esquina atrás de mi casa y ya llegó así, mire. He batallado mucho con él, lo acabo de rehabilitar, seis meses, pagué allá, lo acabo de sacar, yo pensé que ya estaba bien, lo vi mal y le llamé a la patrulla, pero no llegaron pronto, en eso se me salió, y fue cuando se atravesó aquí, yo creo. pero yo le he hecho toda la lucha allá, toda, fui a pedir la ayuda a la presidencia, no la tuve, quería que me la valorara un psiquiatra, y pues no, no tomé la ayuda, entonces lo encerré a fuerza, pero yo no sé si salió con coraje, y por eso lo está haciendo ahora, no sé qué pasó, pero yo quiero, quiero que siga viviendo mi hijo, es el mayor, y yo lo quiero. ¿Ha sufrido con él? He sufrido, pero yo no me arrepiento de luchar por él, yo lucho y le digo, no se me hizo dolor pagar todo ese dinero para rehabilitarlo, yo no sé qué pasa, ahorita apenas salió por la esquina, y ya vino así, no me explico por qué me pasa esto. En sus estados de lucidez, ¿ha hablado usted con él? ¿O siempre anda drogado? No, 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 he hablado con él bien, pero él lo que quiere es que su papá viva, que su papá viva, y es lo único que me dice, pero la verdad, como le digo, apenas tiene aquí tres meses, yo lo acabo de sacar de ella. ¿En dónde se estaba rehabilitando? A Linara, lo puse ahí, pero salió con mucho coraje, ¿En dónde? Salió peor en él a Linara, salió peor de ahí, peor porque yo lo vi que no comía, no dormía, y ahora que ayer, ayer se fue conmigo a la iglesia, dije, qué bueno que mi hijo salió, pero me fue peor ahora, porque ayer que nos fuimos, yo estaba contenta, dije, ya se va a alivinar mi hijo, de la depresión, estaba con una depresión bien fuerte, la llevé a la ministerio. Y esta información que hemos compartido a través de Grupo Zócalo y Super Channel 2, y su programa El Reportero Urbano, ha llegado a oídos de Hipólito Vázquez Pérez, él es el fundador de esta fundación, de Centro de Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción, allá en Ciudad Capital, Saltillo, Coahuila, y lo tenemos en la vía de comunicación. Señor Hipólito, muchas gracias por tomar la llamada de su programa El Reportero Urbano. Muy buenas tardes, señor Charito Reportero Urbano, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Hipólito, usted se da cuenta de este caso, acá en Piedras Negras. Así es, por medio de Facebook. Y hay un interés por parte del Centro de Rehabilitación que usted preside en Saltillo, platíquenos de qué se trata. Así es, bueno, aquí lo más importante, como todas las vidas, es importante que la madrecita esa tenga a su hijo en un proceso de recuperación y rehabilitación. Yo le voy a regalar una beca completa a él y para que ella también tenga atención con los asesores, con los asesores orientadores y psicología, sin costo alguno para los dos. Para doña María, que nos está viendo en la colonia de San Joaquín, ahí escuchamos a Hipólito Vázquez Pérez, el fundador de la clínica de rehabilitación en Saltillo. ¿En qué consiste esta beca que le van a regalar a esta familia y sobre todo a este joven? Ok, consiste en que al ingresar, él va a tener médico de clínico a terminar su proceso de recuperación, psicólogo, asesoría, orientación, consejería y también talleres, como es el taller de Barber, el taller de Herrería y también si él quiere estudiar, estudiar la primaria y la secundaria. También le vamos a dar su, ahora sí como decimos, casa, comida y techo. Todo lo que él necesite. ¿Dónde está ubicado el centro de rehabilitación? Ok, nos ubicamos en calle Correo Mayor, 1744, Colonia Postal Cerrito, Saltillo, Coahuila. ¿Cómo o cuál sería el proceso para que doña María pueda trasladar a su hijo hasta Saltillo, Coahuila? Ok, me gustaría que ella se acercara a la presidencia o al DIC y pida el apoyo y nosotros aquí con gusto lo recibimos. Perfecto, 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 qué bueno, y qué bueno que se han fijado en este caso que compartimos a través de Grupo Zócalo, del caso de este joven que lamentablemente don Hipólito pues se encuentra sumergido en el mundo de las drogas y que hoy, como bien lo que comentábamos, esto arrastra a toda la familia. Así es, a toda la familia, pero hay una muy buena alternativa a apoyarlos ¿Hay casos de éxito que ustedes han compartido a través de sus redes sociales de éxito sobre estos jóvenes que lamentablemente han caído en este mundo de las drogas pero han logrado salir? Así es, ha habido mucha gente, en 20 años que tengo experiencia en este trabajo, en este servicio, hemos logrado, bueno, se ha logrado mucho, muchas personas han dejado de consumir, han pasado una nueva vida para empezar su servidor. Hay tres palabras muy importantes las cuales ustedes comparten, unidad, servicio y recuperación. Así es, así es. Pues don Hipólito, le agradezco mucho que se haya interesado en el caso de la señora María y esperemos tener ya muy buenas respuestas para que este joven Chuy sea trasladado a Saltillo. Claro que sí, aquí estamos a la orden todo aquel que extienda la mano pidiendo ayuda, la mano doble siempre va a estar con ellos. Tengo su contacto vía telefónica y a la brevedad estaremos platicando de este tema y de darle éxito a esta petición, a esta plegaria de una madre. Seguimiento desde el inicio hasta el término de su proceso de recuperación y va a haber muy buenos resultados, confiamos en Dios. Gracias don Hipólito, confiamos primeramente en Dios, claro que sí. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, amén. ¿Qué le dije? Hay buenas nuevas Doña María en la Colonia San Joaquín, hay buenas nuevas para su hijo que entre a este centro de rehabilitación. Estaremos platicando con las personas correspondientes y que todo esto sea una realidad. Vamos a ir a un corte comercial, no le cambie, volvemos. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Frontera limpia Por un piedra negra es más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia Por un piedra negra es más limpio y mejor. Jugo o café. Zapatos o tenis. Misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado. Pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González Asociados En estas vacaciones, todos a Coahuila. Visita nuestros increíbles pueblos mágicos. Vive la aventura en Arteaga, los paisajes de Viesca, la historia de Candela, la biodiversidad de Cuatrociénegas. Conoce el legado de Guerrero, los restos paleontológicos de muskis y los sabores de parras de la fuente. Haz turismo en Coahuila. Estado de Coahuila. Estrena y diviértete como niño en Autor del Norte. El futuro llegó para sorprenderte con Dodge Journey. El SUV perfecto para compartir en familia. Visítanos y aprovecha los descuentos que tenemos para ti. Estamos ubicados en Hidalgo 100 Norte, Colonia Centro. O llámanos al 878-782-0001 y descubre por qué somos tu mejor opción. Autor del Norte, pasión que te mueve. Ya casi nos vamos, pero antes veamos los comentarios. El primero es de Teto y Chacha Ortega. Dice, Buenas tardes, Yanet y Chavita. Por fin, ya es jueves. Ni modo, a darles saludos. Ay, mi Teto y Chacha. Bendiciones, primeros saludos, muchas fuerzas y ya casi es fin de semana para descansar. Y nada de jueves o a menos que sea agüita de pepino con limón, algo natural, ya hay que ir dejando el alcohol poco a poco, poco a poco. Ah, ¿qué pasó? Chicos, es que luego es bien difícil. Ahí está. El segundo comentario es de Laura, ok, ¿no? Es de Wendy Robles. Dice, Buenas tardes, Yanet. Le manda saluditos a mi mejor amiga, a mi consejera, a mi confidente. Ella es mi madre, la señora Silvia Sandoval, que hoy está cumpliendo años. Dile por favor que la queremos mucho y que estamos muy agradecidos con Dios porque nos la dejó un año más con nosotros de parte de su hija Wendy y sus nietas Evelyn y Mariana y Mariana Medina. Pues que, híjole, que genial, felicidades, que se la pase muy bien la señora, que esté con ustedes muchos, muchos años más, mucha salud en este nuevo año de vida y por supuesto, amor y felicidad, que nunca les falte nada y un abrazo muy, muy fuerte de parte de todo el equipo del reportero urbano. Qué bonita descripción de verdad. Laura Castillo dice, Buenas tardes, Chavita y Janet. Le podría mandar saludos a mi mamá, Soledad Castillo, que los vemos todos los días, por favor, gracias. Qué bonito que le manden saludos a su mamá, por supuesto que sí. Saludos para Laura y para su mamá, Soledad Castillo. Sonia Garza dice, Buenas tardes, Janet y Chavita, les deseo que tengan lindo día y muchas bendiciones. Saludos, bienvenidas a esas bendiciones para nuestras vidas y también para ustedes. Gracias, mi querida Sonia. Y también vuelvo a comentar, se me había pasado el programa, pero aquí estoy al pie del cañón, Janet y Chavita. Así nomás, todos nuestros televidentes, muchas gracias por ser tan cumplidos. De verdad que se siente el amor en los comentarios. Y nos comenta otra persona, dice, Saludos, me perdono por haber... Ok, no, es spam. Angélica, mi niña, dice, feliz viéndolos como siempre. Gracias, mi princesa hermosa. Espero que te haya ido muy bien esta mañana. Gracias a todos ustedes por siempre acompañarnos aquí en el Reportero Urbano. Les mandamos mucho amor, mucha bendición. Estamos muy agradecidos de que siempre estén pendientes del programa. Y recuerden, si alguien cumple años y le quieren mandar un saludo a alguien en especial, esta es la ocasión. Así que mañana también tenemos Reportero y nos vemos mañana a las 12. Muchas gracias, gracias a Janet Magadán por los comentarios del Facebook. Gracias, dice... Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto contactamos a los trabajadores de Electrocontact que nos están mandando WhatsApp. Ok, que tenga usted una excelente tarde. La verdad me da mucho gusto, mucho gusto saber que en Ciudad Capital, Saltillo, Coahuila, están pendientes del Reportero Urbano en Piedras Negras. Y sobre todo, de que hay una nueva oportunidad para este jovencito, este joven, que su mamá, ¿cómo le ha sufrido, eh? ¿Cómo le ha sufrido su señora madre con este joven? Lamentablemente, está sumido en el mundo de las drogas y que Doña María Pérez Hernández, su hijo, Emanuel Alejandro Pérez Hernández de 35 años de edad, hay una nueva oportunidad para él. Qué bueno, qué bueno que estén pendientes ustedes, fundaciones, asociaciones, todas las personas que estén pendientes de este tipo de casos. Gracias, primero que nada, a Dios, a nadie más. Gracias a Dios que con él todo es posible, sin él nada. Que tenga usted una excelente tarde, quédese con Telezócalo Vespartino. ¡Gracias! 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 Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó